Los estudiantes del Liceo Politécnico Raúl Silva Enríquez recibieron durante el mediodía de este lunes implementación deportiva para los talleres extraescolares. Comentarles que este apoyo se traduce en implementación deportiva para los talleres extraescolares y principalmente para las clases de educación física que se realizan acá en el Liceo Politécnico. Es una solicitud que nace justamente a raíz de un requerimiento específico y puntual que tenía el Departamento Extraescolar del Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez que fue gestionado a través de sus profesores, de su director y que hoy en día gracias a los apoyos y las gestiones que se han realizado desde el Ministerio del Deporte a través de su Secretaría Regional Ministerial y en conjunto con las empresas relacionadas que hoy en día nos acompañan en esta alianza público-privada con Ultramar, Ultraport, ULOG, Humboldt, acá en Punta Arenas se ha podido concretar. Financiado por holding de empresas Puerto Sostenible de Punta Arenas la gestión fue agradecida por parte del establecimiento que carecía de estos implementos. Nosotros teníamos una carencia tremenda de implementación deportiva por lo tanto esta fue una iniciativa dentro de todas las acciones que levantamos en la iniciativa del profesor de educación física y ahí logramos obtener esto que todavía nosotros no hemos visto un rato más nos van a presentar logramos ver concretada la futura donación que se hace en unos momentos más de implementación deportiva. Más de 400 estudiantes se verán beneficiados con la oportunidad en donde se les brindó principalmente balones e implementos para deportes como tenis de mesa, futsal, voleibol, basquetbol y otros artículos más técnicos y especializados. Gracias. 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 Gracias.